Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Bueno, para hablar de lo que está pasando en México, la política, las elecciones, particularmente el tema de las candidaturas independientes, esto que estamos estrenando en el ámbito federal. Y bueno, pues vamos a ver qué termina de ocurrir en México con estas nuevas reglas del juego y este panorama rumbo al 2018. Bueno, ya empezó el año electoral en términos legales, pero bueno, 2017-2018 hay una gran cantidad de puestos de elección popular en juego y bueno, muchas cosas de las cuales hablar. Así que le agradezco muchísimo a Alberto Asís Nacif, que es investigador, profesor del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en la Topología Social. Gracias Alberto por estar aquí, una de las voces autorizadas sin duda en México para analizar estos temas. Arturo Ramos Sobarzo es experto en derecho electoral de la Escuela Libre de Derecho y es autor del libro La Constitucionalidad de las Candidaturas Independientes, ni más ni menos, que es el foco que les propongo pongamos a esta conversación por muchas razones. Gracias por estar aquí, Arturo, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Pues gracias a ustedes, te propongo Alberto, que escuchemos a Arturo como experto en el tema de las candidaturas independientes, porque bueno, hay todo un debate ahora en México acerca de esta posibilidad legal que ya existe. ¿En dónde está parado México respecto a este tema, si pudiéramos revisar incluso comparativamente con otras naciones? A mí me parece que hay un intento de ponerse al día, si lo hacemos en términos comparativos, de derecho comparado, política comparada, digamos hay una presencia, hay muchos modelos, muchas variaciones. El hecho de que tengamos un financiamiento público, si bien poco en comparación a las candidaturas partidistas, sí, digamos, lo asemeja, lo caracteriza, pero también le da ciertas similitudes, que haya una regulación ya más profunda, que se establezca desde un punto de vista constitucional. Es decir, ya no hay duda, antes nos preguntábamos si podrá o no se podrá. Yo creo que es importante que hoy la Constitución lo establezca de manera muy clara e incluso, como yo afirmo por ahí en este libro, creo que es una variante del derecho a votar y ser votado. Y así habrá que verlo con todo el juego político que se avecina. En el caso de la presidencia de México, bueno, pues sí, estaremos estrenando, digámoslo en términos del México reciente. ¿Qué tanto influyó o qué tanto fue el factor, el caso Castañeda, Jorge Castañeda, que llegó incluso a una resolución internacional sobre este tema? Claro, yo creo que es marginal, pero es importante su influencia. ¿A qué me refiero? Fue importante porque, digamos, puso el tema en la opinión pública, aunque para ser estrictos la Corte Interamericana no tanto obligó al Estado mexicano a establecer las candidaturas independientes. Realmente lo que sanciona la Corte Interamericana es que hubiera un recurso ágil y sencillo para contrastar las leyes electorales, sobre todo su constitucionalidad. Sí hay algunos apartados que dice, recomienda que existan las candidaturas independientes, que haya un debate, pero en todo caso será cada país que decida según su historia, según su perspectiva democrática y política que establezca. Hay algunos párrafos que recomienda, pero realmente, siguiendo a pie de puntillas la sentencia de caso Castañeda, no establece una obligación férrea, ferviente, para que el Estado mexicano establezca las candidaturas independientes. El caso es que estamos, Alberto Asís, Nacif, ya en un año electoral en curso, ¿y cómo ves las candidaturas independientes en este marco de cosas? La pelea, la lucha que se dio, porque sí fue una de las luchas importantes que determinados sectores de la sociedad trataron de impulsar, de tener candidaturas independientes, había como un sentido, un sentido interesante y creo que profundo. Es decir, había tal crisis en los partidos y en el sistema político y en los políticos profesionales que se necesitaba una voz diferente, un contrapeso, digamos, que hiciera de alguna manera una suerte como de balance y ese creo que era el sentido de las candidaturas independientes. Se llegó a la reforma del 2014 y lo que tenemos es un primer resultado, en 2015 creo que se probó que había una cierta capacidad de convocatoria, de éxito, se ganaron en diferentes posiciones, o sea, desde una gobernatura como fue el Bronco en Nuevo León, presidencias municipales algunas, algunos diputados locales, etcétera. Como que se veía que podía funcionar. Sin embargo, el año siguiente, ya el 2016, ya no jugaron los independientes, ya no, en todas las gobernaturas localmente ya no hubo una candidatura independiente exitosa. Y ahora, pues ha cambiado de forma radical, es decir, en el 2017 se ha empezado a ver, rumbo a la sucesión del 18, que esta figura de los independientes se ha empezado a distorsionar de una forma que realmente vemos que hay una gran capacidad en este sistema político, en esta clase política, de volver una buena idea pues en una farsa y creo que en eso estamos cayendo. Así de plano. Así de plano. A ver, una buena idea, algo que tenía un sentido muy claro que lo acabas de describir muy bien, en este momento... Sí, es decir, creo que lo que... Pero tú dijiste la clase política es capaz de, ¿quiere decir que lo está haciendo la clase política? Yo creo que sí, porque las figuras más notables de todo este procedimiento, si quitamos a Marichuy, digamos, ahorita la podemos analizar, si vemos el caso de ahora con Emilio Álvarez y Casa, es decir, lo que estamos viendo es gente enojada con sus partidos, que rompen con sus partidos y que se van de candidatos independientes, porque uno de los requisitos es ese, es decir, que no están afiliados. Entonces, yo renuncio hoy y mañana voy a la puerta de enfrente, que era lo que pasaba antes, que me iba de un partido a otro, bueno, pues ahora me voy de independiente, es más cómodo, tengo menos compromisos y me exigen menos. Y entonces lo que tenemos ahora es el registro de 24 candidaturas independientes a la presidencia de la república. ¿24? Nadie esperaba tantos, ¿o sí? Sí. Bueno, perdón que te interrumpa, pero es que el dato es el dato, ¿no? Lo más final del dato, 866 mil firmas necesita cada uno, lo cual implicaría 20 millones de firmas en el país. ¿Y no se puede repetir alguien por varios independientes? No sabemos, eso lo impide el año, ¿no? La ley sí, marca que solo puede, por un solo aspirante. ¿Una firma por cada aspirante? Y solo se puede. O sea, si todos llegaran a la cifra, necesitaríamos como 20 millones. 20 millones de personas distintas para apoyar a esos 24. Por supuesto, esto no va a pasar, ¿no? Bueno, son 24 aspirantes. Sí. Más lo que se acumule esta semana. Bueno, a ver, yo no sé, yo no esperaba tantos, ¿tú? No, tampoco esperaríamos tanto, pero yo creo que también esto está empezando. Creo que es un inicio de temporada, habrá que ver qué pasa. No es fácil el requisito. No, bueno, hay que juntar 866 mil firmas. Exactamente. Ahorita me cuentan cómo se registra cada firma, cuáles son los protocolos legales para que una firma sea aceptada como tal. Claro, sí. Ahora lo que el INE precisamente ha innovado un poco en un ánimo de facilitar fue con una app en los teléfonos inteligentes, en tabletas electrónicas. Y la idea es registrar, digamos, alguna experiencia que ya había tenido el INE. Había tenido dificultad en registrar las cédulas, que eran papeletas a mano y que era proclive al error. Entonces, un poco lo que ha justificado el INE es facilitar este mecanismo con estos mecanismos. En algún momento se criticó que esto a lo mejor no toda la gente podría facilitar, por el costo de un teléfono inteligente, tiene que tener ciertas características técnicas. Pero, digamos, también presenta algunas excepciones que pueden dar pie cuando no sea viable, que en una zona no hay internet y por lo tanto no puede registrarse. Se prevé de manera genérica, partiendo, digamos, de datos del INEGI, del Consejo Nacional de Población, donde efectivamente sea un lugar donde no haya accesibilidad a redes, a internet. Ahí podría haber excepciones a esa regla. Pero un poco lo que se ha intentado, y me parece que es un poco, a veces perdemos de perspectiva, pero es un poco el futuro de cómo pueden ser las elecciones. Es decir, tratar de estos elementos tecnológicos que los tenemos mucho en la vida cotidiana, intentar poco a poco, me parece que tiene que ser paulatino eso, llevarlos a la vida cotidiana de la democracia. Es decir, tratar de, con el número, con el cúmulo, la dificultad que puede significar tener esas cédulas de apoyo ciudadano, pues aprovechar estas ventajas tecnológicas. Alberto Asís, bueno, mencionaste o hiciste una excepción en el caso de la aspirante a una candidatura desde los pueblos indígenas, por un lado, y también hiciste una diferenciación sobre Emilio Álvarez y Casa. Dado que Emilio Álvarez y Casa, que ha impulsado una iniciativa llamada Ahora, anunció que no va a buscar esa candidatura independiente. Esos dos casos los hiciste a un lado. Para analizarlos diferente, déjame hacer una pausa y nos disculpe. Volvemos. El INE modificó, hay que decirlo, los plazos para los interesados en registrar sus candidaturas independientes. En un caso, María Marichuy está planteando una serie de demandas de un movimiento indígena y de comunidades indígenas en todo el país que necesitan estar, digamos, en la agenda pública para refrescar la memoria de que ahí hay necesidades, de que hay argumentos y de que hay grupos que necesitan ser atendidos y que son excluidos sistemáticamente. Y me parece que ese es el sentido y tiene una gran legitimidad y una profundidad que eso sí se justifica una candidatura independiente. Y en el caso de Emilio, él precisamente ayer argumentó, o hace unos días argumentó, que no iba precisamente para no ser funcional a los intereses del PRI y a esta fragmentación del voto que los pueda beneficiar. Incluso señaló a tres independientes y dijo, esto está armado desde el poder. Dijo Margarita Zavala, El Bronco y Ríos Piter. Exactamente. A esos tres mencionó en su análisis del tema. Sí, exactamente. Y entonces argumentó por qué no iba y cuál era la lógica de no ir, lo cual es también muy interesante porque es una iniciativa independiente, es así. Ahora es una iniciativa que de alguna manera se constituyó para ser una voz diferente, que tenía todo el sentido de los independientes. Por eso los pondría parte. El resto, bueno, ahí hay un conjunto de nombres que, bueno, pues yo no los conozco, no sé... ¿A los 24 no los conoces? Bueno, a 21 no los conozco, no sé quiénes son. Y bueno, probablemente ahí hay de todo, es decir, desde personas que dijeron de niños o niñas, yo quiero ser presidente de la República y ahí está, hasta otros que, pues quién sabe qué se imaginan que es ser presidente de la República para sus currículums, ¿no? Hasta los que sí conocemos y que son políticos profesionales, ¿no? Como estos tres que mencionaba Emilio Álvarez y Casa. Y que ninguno de ellos ha justificado una narrativa que los ponga en el saco de los candidatos independientes con legitimidad. Es decir, ¿cuál es la experiencia de gobierno del Bronco dos años en Nuevo León? Es decir, ¿cómo se justifica que llega como independiente y a los dos años ya se quiere ir? ¿O quién es Ríos Piter como para aspirar ahí? Es mejor que todos sus colegas rompe con un partido, etc. ¿Quién es Margarita Zavala? Es decir, Margarita Zavala, ¿cuál es la narrativa de Margarita Zavala? ¿Que la identifique cuál es su proyecto? Yo le he preguntado a gente cercana a ella, dime una política que la distinga, que haya defendido una causa por lo cual tú digas, Margarita Zavala tiene toda la legitimidad para aspirar a ser candidata a la presidencia de la República. Ya sea por un partido o por la vía independiente ahora. Pues batallaron, ¿eh? Me dijeron, bueno, pues defendió ahí no sé qué cosa, pero algo muy menor realmente. Y creo que ese es el grave problema de esta distorsión de las figuras de las candidaturas independientes. ¿Esperas una sorpresa? ¿Podría haber una sorpresa de una candidatura independiente? ¿Eso? No, fíjate que incluso hace unos días me preguntaba un reportero, ¿usted cree que Margarita Zavala se va del pan y da? Pues se me hace, yo les decía, se me hace difícil, ¿no? Es decir, porque no veo el ambiente para las candidaturas independientes que por ahí se esté jugando realmente algo importante, que haya un movimiento que esté respaldando. Y yo creo que eso tuvo que ver también en la decisión de ahora y de Álvarez y Casa. Es decir, que los movimientos que podían haber generado una gran candidatura independiente no los veo ahorita. Entonces, de ese tamaño se me hace que podría ser que no haya sorpresa. Por lo tanto, no veo que de aquí al cierre del plazo vaya a haber, bueno, que se va probablemente a registrar Margarita Zavala y entonces en lugar de 24 ya van a ser 25 y a lo mejor unos más que quieran tener en su currículum esa nota de fui candidato independiente a la presidencia en el 2018. Con qué recursos y en qué condiciones Arturo Ramos o Barzo van a participar en la elección, supongamos, bueno, los que lleguen a ese número de firmas, ¿no? Que entreguen sus 866 mil firmas y entonces participan. ¿Qué tan diferente, qué tan similar van a ser respecto a los partidos políticos y sus plataformas, sus posibilidades de competir? De competir. Bueno, hay que recordar que la propia Constitución establece un régimen tanto de financiamiento público, si bien limitado, y también de acceso a radio y televisión. Hay que recordar la regla famosa... ¿Qué tan limitado el público? Respecto al privado, perdón, si hay alguna relación. Sí, hay una relación. Lo explico de la siguiente manera. La regla famosa 70-30, que ese es para partidos políticos, el 30% se reparte de manera igualitaria y el 70% de acuerdo a la última elección. Eso conforme a los partidos políticos. Los candidatos independientes tienen derecho, todos en conjunto, a acceder a una bolsa equivalente a lo que sería un partido de nueva creación. Evidentemente que si se compara un candidato independiente... Cualquier número que sea de candidatos. Sí, exactamente. Tiene que dividirse. Otra cosa importante es que también, desde un punto de vista... O sea, perdón, el financiamiento más pequeño... Sí. ...que habría en el sistema de partidos, el financiamiento más pequeño para un partido de nueva creación... De nueva creación. Entre el número de candidatos independientes es lo que les tocaría. O sea, una cifra indeterminada todavía. Sí, indeterminada todavía, pero depende de cuántos candidatos independientes accedan. También hay que recordar que algunos precedentes que buscando, detectando esta, digamos, inequidad, han establecido la posibilidad de que puedan tener financiamiento privado hasta el tope, ¿no? Esto hablando, por ejemplo, de gastos de campaña, hasta el tope de un equivalente a un candidato partidista. Esto es, digamos, importante. Tiene, digamos, ventajas y desventajas en el sentido de que, pues, una cosa positiva es equilibrar esa... Financiamiento privado. Privado, en ánimo de... Pero eso está por definirse. Eso ya está en la ley. Eso ya existe. Existe vía jurisprudencial en precedentes. Es decir, un candidato independiente podría gastarse lo mismo que un candidato compartido ya registrado. Exactamente. En financiamiento privado puede gastarse lo mismo que tendría de tope de campaña un candidato con financiamiento público. Exactamente, exactamente. Y esto habrá que ver también que estos, digamos, son precedentes... Sin importar de dónde proviene, ¿puede ser un único donador o tiene que ser pulverizado? ¿Cuáles son las reglas? Exactamente. Tiene que estar pulverizado. Hay un límite por cada donador, digamos. Si no, pues le compran la... Sí, exactamente. Y también hay que ver esto. Estos, digamos, son precedentes de un proceso electoral pasado. Puede que haya alguna, digamos, interpretación por las particularidades que pueda haber en un determinado caso. Pero me parece que también es importante que se conozca que hay posibilidades de competencia efectiva en términos de financiamiento. Pasa algo similar en el tema de acceso a radio y televisión. Los candidatos independientes tendrían derecho a toda una bolsa de tiempo y radio y televisión, ¿no? Que sería equivalente a un partido de nueva creación y eso se tendría que repartir entre todos los candidatos independientes. Hay una regla en el ámbito estrictamente federal que es repartir el 33% para candidatos independientes a presidente, 33% para senadores y 33% para diputados. Eso también es importante. Es difícil saber a estas alturas del partido el cálculo exacto, pero eso lo sabremos conforme vaya pasando. Rapidísimo. Arturo, ¿en qué momento se sabrá cuántos de los, hasta ese momento, 24, hablando de la presidencia, lograron las firmas? Para saber cuántos serían candidatos. Sí, la ley marca que tienen un plazo, tratándose de aspirantes a la presidencia de la República, de 120 días. En el caso de senadores es de 90 y el caso de diputados 60. Es decir, en un periodo de cuatro meses estaríamos ya sabiendo ya quienes han cumplido con este requisito. Y ya una vez sabiendo eso, se pasa a una siguiente etapa de los candidatos independientes, donde ya será precisamente quien obtenga el registro y pase la etapa ya de las campañas y compitan ya abiertamente con los candidatos partidos. Arturo, Alberto, una pausa y regresamos a la parte final. Bueno, entramos en la parte final. Arturo, Alberto, se acabó el tiempo. ¿Con qué te despides, Arturo, con un último comentario sobre este programa y este tema? Yo quisiera decir que las candidaturas independientes son un mecanismo nuevo, que lo estamos experimentando. Yo creo que como toda cosa novedosa nos vamos a encontrar a fenómenos que no habíamos visto. Pero lo interesante creo es no satanizarlas ni hacerlas evangélicas. Es decir, las candidaturas independientes son un mero... Es bueno, ni satanizarlas ni hacerlas evangélicas, ni muy muy ni tan tan. Exacto, son un mecanismo. Depende. Va a haber buenos candidatos, malos candidatos regulares, como creo los hay en los candidatos partidistas. A mí lo que me parece interesante es que la Constitución establece con claridad, con puntualidad, esa posibilidad para quien quiera. Al margen de quién nos pueda caer bien, quién nos pueda caer mal, me parece que es un mecanismo viable, útil para... Y creo que ha refrescado a la democracia. Todavía no hemos visto todos los resultados que un candidato independiente ya en el ejercicio del poder ha hecho. A mí me parece que hay algunos que podríamos decir que sí están planteando cosas que tal vez un candidato partidista no se lo hubiéramos encontrado. Entonces, yo esperaría eso. Es un mecanismo que facilita, que ayuda, que potencializa los derechos políticos. Y a mí eso me parece que le da frescura con toda esta problemática que tiene la democracia mexicana. Alberto Asís, ¿con qué te despides? Bueno, creo que ahí seguimos teniendo un problema importante de representatividad. Porque, de alguna forma, estos candidatos independientes decían los que se oponían a que se legislara, pues que finalmente iban a ser partidos encubiertos o que necesitabas de tal magnitud en una candidatura presidencial que ibas a tener que formar una suerte como de partido por el esquema de organización. Y entonces, ¿a quién representas? ¿Cómo te cobran tus errores? ¿O cómo te pagan tus aciertos o tus buenas acciones? Creo que todo esto va a estar como en el debate en los próximos meses. Y hay dos asuntos importantes. Uno es el dinero, que creo que va a ser muy importante en el 2018. Y que, en buena parte, creo que la lógica de los partidos y de juntarse en estas alianzas tiene que ver con acumular grandes bolsas de dinero. Y el otro es el acceso a los medios. Por supuesto, los independientes van a llegar como en una desventaja frente a los partidos, porque van a ser como los nuevos, los que van a tener menos dinero, menos acceso, etc. Entonces, también va a ser una figura que va a estar a prueba con todo este asunto. Pero así como está planteándose hasta el momento, vamos a ver quién gana estas 866 mil firmas, quién logra ganarlo y qué proyecto propone, porque eso es todavía lo que falta por saber. Por la presidencia. Creo que la experiencia hasta ahorita ha sido... Es decir, hay figuras como el Bronco que no legitiman la candidatura independiente. Otras como la de Kumamoto que sí la legitiman. Es decir, va a haber que buscar, como en el blanco y el negro, y en los matices de un gris, la gama de posibilidades que se va a ir presentando. Pero, por lo pronto, parece como un exceso, 24 o 25 candidaturas a la presidencia por la vía independiente. Veremos en qué termina esta historia. Por lo pronto, en este 2017, así apuntan las cosas al 2018. Gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias, Arturo. A los dos, gracias. Sigamos hablando. Por lo pronto, se acabó el programa. Y les aprecio mucho que hayan estado aquí para analizar parte de esto que está haciendo el panorama político-electoral en México. Gracias a los dos. Y a usted, que nos permite acompañarle. Pásenla bien. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!